bienvenidas y bienvenidos a este su programa ya lo dijo la corte el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del máximo tribunal de la república y en esta ocasión vamos a platicar del amparo directo en revisión treinta y siete cero ocho diagonal dos mil dieciséis que nos va a permitir conocer el criterio de la suprema corte de justicia de la nación en materia de despido de personas con discapacidad y en concreto eh la tutela y salvaguarda del derecho a la salud para entender los alcances de este caso le doy la bienvenida al programa a Mariana Díaz Figueroa Mariana muy bienvenida. Gracias un gusto estar con ustedes. Al contrario el gusto es para para nosotros de recibirte y también le doy la muy cordial bienvenida a Alma Rubí Villarreal Alma muy bienvenida al programa ya lo dijo la corte. Gracias un gusto. Y pues empezamos con usted Alma si le parece bien eh me gustaría que nos pudiera ayudar a entender cuáles son los elementos eh fácticos alrededor del caso eh cómo es que el caso llega a la suprema corte porque se trata de un amparo directo en revisión esto implica que hubo instancias procesales previas y sobre todo los temas los temas discutidos la historia de fondo Alma si fuera usted tan amable. Cómo no con mucho gusto. Bueno es una abogada que entra a una empresa que se dedica a la generación de energía eólica que a su vez es filial de una empresa española y narró que se presenta una vacante después de un tiempo de estar ella ahí laborando a la cual ella accede o sea entra a concursar y cuando ya está terminando el proceso de selección donde ella prácticamente da por hecho que se le va a asignar el puesto el puesto es de gerente en desarrollo de negocios eh le piden un examen médico y este examen médico arroja que ella tiene cáncer con metástasis en los pulmones. Narra también que seis años antes ella había tenido cáncer de mama pero que había remitido esto es que había desaparecido que se había curado de ese cáncer y a partir del diagnóstico que le dan estos resultados médicos pues empieza su diacrucis laboral. Nos nos narra como eh la empezaron a tratar con rechazo, con molestia, con enojo, incluso que la trataron de despedir. Ella opta por eh incapacitarse por el seguro social, es una enfermedad general, pero al término de un año ella pues decide regresar, ella se incorpora y cuando regresa resulta que ya no le dan ni computadora, ni celular, ni estacionamiento, que eran las condiciones anteriores que tenía a a su incapacidad, que se le diagnosticara este cáncer. Y después de un mes de haber regresado, pues la despide. Y ella viene y demanda y reclama que el despido es por el cáncer que presenta, es un es un despido por discriminación. La empresa contesta y niega rotuladamente estos hechos y afirma que por el contrario, la empresa estuvo en todo momento apoyándolo. Le pagó los exámenes médicos, le pagó las diferencias en el subsidio por la incapacidad que es una enfermedad general y a lo cual ciertamente no estaba obligada. Y también afirma que ella conocía que esta abogada tenía cáncer antes de entrar a trabajar, lo cual nunca demostró. Ofrecen pruebas a ambas partes y finalmente la junta resuelve que con la prueba toral que anexa a la empresa, tiene la carga de la prueba al haberle rescindido la relación de trabajo y que consiste principalmente en un acta notarial donde este notario público, este notario público hace valer que la empresa le pide que acuda un día X y frente a tres empleados de la empresa y esta persona trabajadora, ella confiesa que había mandado diez twitters, diez correos, donde afirma que está pretendiendo despedirla por el cáncer que presenta. Y además habla ahí según esto de que su jefe inmediata pues no tiene capacidad. Esto lo traduce la empresa que es una pérdida de la confianza, es una falta de probidad y honradez por el desprestigio que le causa en diferentes medios como es Lorete Mola, como Carmen Aristegui, Lolita Ayala, etcétera. ¿Qué resuelve la junta? Que con esta acta notarial que es, repito, el elemento principal en el que se apoya a la empresa para despedirla, para rescindirle el vínculo laboral, pues no prueba esa falta de probidad y honradez, por lo tanto ordena que se le reinstale a la trabajadora y se le paguen los salarios caídos. Como es de suponerse, inconforme con esta resolución, con este fallo, la empresa promueve un juicio de amparo directo en el que insiste en que con las pruebas aportadas, pues demuestra la causa legal invocada por él para rescindirle la relación, para despedirla. Como la trabajadora había obtenido todo, o sea, había obtenido la reinstalación pretendida y el pago de los salarios caídos, ella solo presenta un amparo adhesivo y donde esencialmente alega que la causa por la cual en realidad fue despedida, pues es por el cáncer que presenta. En la ejecutoria que dicta el tribunal colegiado, determina que contrario a lo resuelto por la junta, que fue un laudo obtenido por mayoría, esto es, dos representantes, ya sea el representante del gobierno y también los representantes de los trabajadores, porque el representante del capital está en contra, es erróneo. Dice que decide otorgarle el tribunal colegiado el amparo a la empresa, porque dice que efectivamente con el cúmulo de pruebas exhibido, está demostrando que la despidió porque la difamó, porque efectivamente con el acta notarial demuestra que la trabajadora reconoce que esos twitters que había mandado esos diez correos, pues estaba demostrado que la había difamado y le había causado un daño y pues por lo tanto era válido el que le hubiera perdido la confianza. Y respecto del concepto de violación que alega la trabajadora en este amparo adhesivo, pues le dice, es inoperante, ¿qué significa? Ya no te lo estudio, porque yo ya te dije, ¿verdad? Acá en el amparo principal de la empresa que ella demostró esta causa de falta de probidad y honradez. Inconforme, la trabajadora, pues, promueve este amparo directo en revisión y así es como llega a la Suprema Corte de Justicia, en el que esencialmente analiza qué debe entenderse por motivación reforzada, cuáles son los lineamientos que deben de seguir los tribunales colegiados. También ahí aborda el tema de la categoría sospechosa, el tema de la discapacidad, perdón, la discriminación laboral por discapacidad y finalmente que se entiende por estabilidad laboral reforzada. Esa sería, a grosso modo, los hechos. Muy bien, muchísimas gracias, Alma, por ayudarnos a entender esta secuela procesal y en efecto, como muy bien se señala, estos son los términos en los que la Corte conoce del recurso de revisión recaído o promovido en contra del amparo directo dictado por el tribunal colegiado. Y ahora te quiero plantear Mariana, Mariana Díaz Figueroa, este asunto de la motivación reforzada por despido basado en hechos presuntamente discriminatorios. Tú has estudiado, has analizado, has también pues reflexionado mucho sobre esta cuestión y te quiero preguntar por qué esta motivación reforzada, cuál es la lógica, cuál es la razón de ser y cómo la sentencia lo va desarrollando desde el punto de vista argumentativo, Mariana, si fueras tan amable. Claro que sí. Te cuento un poco. Bueno, creo que la sentencia es muy ilustrativa en el tema, ¿no? Nos va llevando de la mano y justamente habla muy claramente que cuando se tiene que hacer esta argumentación reforzada es cuando existen categorías sospechosas, ¿no? Hay una existencia de una categoría sospechosa y se hace una distinción basada en una categoría sospechosa. ¿Qué es una categoría sospechosa? Pues son estos aspectos que están prohibidos en hacer distinciones que no son objetivas ni razonables y que encontramos en el artículo primero constitucional, ¿no? Encontramos una lista de ciertas cuestiones sobre las que no se puede en principio hacer distinciones porque se toma, digamos, de antemano que esto puede llegar a ser discriminatorio, salvo que se muestre que esa distinción basada en esos aspectos sea objetiva y razonable. Esto lo encontramos en el artículo primero constitucional. Tenemos ahí una lista. Esta lista es importante decir, como también lo reconoce claramente el proyecto, que es enunciativa más no limitativa. ¿Por qué? Porque estas cuestiones de raza, nacionalidad, religión, discapacidad, entre otras, pueden evolucionar a la luz de cómo se entiende el derecho actualmente y dentro de esas categorías sospechosas, pues se pueden considerar otras. Sin embargo, en el caso concreto nos encontramos que justamente la parte trabajadora alude o alega que fue despedida por una cuestión discriminatoria basada en un motivo de discapacidad y esto se encuentra avalado en el artículo primero constitucional. Entonces aquí lo primero que se dice es estas distinciones que se hacen en virtud de una categoría sospechosa, digamos, en principio son consideradas que probablemente pueden ser discriminatorias, salvo que se demuestre que esto no es así. Por lo tanto, como lo menciona el proyecto, el tribunal colegiado tenía la obligación de hacer una argumentación reforzada respecto de este punto en específico de si la trabajadora fue despedida por una razón discriminatoria o no, porque sobre ese punto en específico el tribunal colegiado no se pronunció. Exactamente. Oye, y en este, ahora, Mariana, déjame nada más para puntualizar. En este caso confluyen dos de estas categorías sospechosas a las que tú te refieres. Por un lado, discapacidad, pero también está el tema de la salud. El artículo primero, párrafo quinto, también dice no se puede discriminar por razones de salud, ¿cierto? Claro, y aquí vale la pena, creo que es muy importante analizar la sentencia porque nos hace una reflexión que me parece muy importante resaltar. Lo que hice es, por suplencia de la queja, te voy a entrar a analizar este tema por una razón discriminatoria, digamos, por discapacidad. Y aquí el propio proyecto hace una aclaración muy importante diciendo que, o sea, no es que la enfermedad sea sinónimo de discapacidad, ¿no? Tan es así que se cita una tesis en virtud del modelo social de la discapacidad. Entonces, lo que se dice es que el cáncer, entendiéndolo como una característica individual de la persona, aunado a los factores del contexto y del entorno, eso es lo que puede establecer una condición de discapacidad o no. O sea, el cáncer puede ser un factor discapacitante, pero no es que las personas con cáncer automáticamente sean personas con discapacidad, ¿no? Y creo que esta diferencia lo hace claramente el proyecto. Así es, sin duda alguna. Déjame, déjame, Mariana, regresar con alma para esto de la motivación reforzada. Es un aspecto que la sentencia aborda, es un aspecto importante en la lógica argumentativa del propio fallo de la Suprema Corte y enlaza desde mi punto de vista, y aquí quiero pedirle su opinión, Alma, enlaza con esto que nos decía Mariana de las categorías sospechosas, en el sentido de que parece que la sentencia señala esta presunción de que el despido operó sobre bases discriminatorias, pero, y está la duda, ¿no? Sí sabía la empresa de la existencia del cáncer de la trabajadora, lo supo después, se tomó en cuenta, no se tomó en cuenta. ¿Cómo valorar esta parte de la sentencia, Alma, por favor, si fuera tan amable? Sí. Esto fue un punto de arranque que causó, pues, controversia, polémica, por supuesto, como es de esperarse, pero ahí se dijo, a ver, dado el derecho fundamental en juego, estamos hablando de discriminación. Obviamente es muy fácil que en una demanda, ¿verdad?, o en una contestación se manifieste esto de la discriminación y todo mundo puede venir, y ese es un gran temor, ¿verdad?, de los tribunales, de decir, pues, no puede solamente por citar que hay discriminación en automático, significa que exista. Entonces, aquí lo que se pondera y se toma en cuenta es decir, a ver, no, pero cuando hay indicios razonables, ¿en qué consisten estos indicios razonables? Bueno, primero, que tenga cáncer. En este caso, no había duda que esta persona trabajadora tenía cáncer. Y segundo, además, que esté separada del trabajo. Estos dos elementos, la suma de estos elementos son suficientes, son indicios razonables para que tu persona juzgadora, tu tribunal colegiado en el caso concreto, tengas que hacer una motivación mucho más puntual, mucho más estricta. ¿Por qué? Porque de entrada hay una presunción que existe esa discriminación. No significa que luego ya al estudiarlo en el fondo resulta que no se acredite, por supuesto. Pero de entrada están poniendo como un foco rojo, ¿verdad? Así haciendo el símil de cuidado, hombres trabajando, es cuidado, discriminación andando, si hay indicios razonables. Por supuesto que se pueden presentar en el caso de mujeres embarazadas, por supuesto que se pueden presentar personas con SIDA, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso, a concreto, dijeron, son elementos suficientes, válidos, plausibles, para que fijemos, en todo caso, cuáles son los lineamientos que los tribunales colegiados, en el caso concreto, se aboquen a analizar o a dar una motivación reforzada y no como en el caso, establezca que es inoperante, ¿verdad? Y que de una manera muy, pues, fácil, como si fuera una motivación ordinaria, donde, bueno, por supuesto, toda persona juzgadora está obligada a dar las razones por las cuales toma tal o cual determinación, sin embargo, aquí tendría que dar estos razonamientos, como ya lo señalaba Mariana, una consideración sustantiva, objetiva y razonable, ¿verdad? Porque de no ser así, pues, entonces se estima que la conducta era discriminatoria. Me gusta mucho la elección de la palabra que usó Alma, en el sentido de que aquí lo que se construye es una presunción. A partir de estos indicios razonables, lo que tenemos es una presunción, pero que usted como especialista, naturalmente, en derecho laboral, conoce que operan en diversos supuestos. La ley del trabajo establece diversas presunciones, por ejemplo, en esto de despidos injustificados, hay veces que incluso hay inversiones de la carga de la prueba, etcétera. Pero cuando estos indicios razonables se reúnen con alguna de las categorías sospechosas, entonces es el momento en donde se dispara, por decirlo así, o donde se presenta esta motivación reforzada. ¿Es esto correcto, Alma? Sí, así es. Y, por tanto, la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala, establece una serie de lineamientos a seguir las pautas cuando se presentan estas características, como decíamos, de indicios razonables y que se alega la discriminación, ¿verdad? Porque hay que recordar que desde el audo, esta persona trabajadora había dicho que la causa del despido era la discriminación, lo cual también vuelve a plantear en el amparo adhesivo y no es analizado, ¿verdad? Por eso fue parte de los elementos que también se tomaron en cuenta para estimar que este amparo directo en revisión era procedente, porque si no la dejabas en estado de indefensión. Y ahí se establecieron cuatro lineamientos. Toda persona juzgadora tiene que tomar en cuenta, primero, verificar. Dijo, tienes que verificar si se está alegando una causa de discriminación. En segundo lugar, tienes que revisar si esa causa de discriminación que está alegando se ubica en el artículo primero constitucional, ¿verdad? Tercero, tienes que constatar que hay indicios razonables, como ya decíamos, en el caso concreto, la existencia de esta enfermedad crónico degenerativa, que es el cáncer, y además que estaba separada del servicio. No había controversia respecto de estos dos elementos. Y finalmente, pues entonces tendrás que ya expresar esta motivación reforzada, que como decíamos, tiene que ser mucho más estricta por el valor en juego, el derecho fundamental que está, que subyace, ¿verdad? Y por lo tanto, tiene que ser suficiente, razonable, objetiva, sustantiva, decíamos, ¿verdad? Y estos fueron los lineamientos que fija la Suprema Corte para presentarse en casos iguales o parecidos a estos. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestras invitadas de este amparo directo en revisión en el 3708 diagonal 2016 y entender los alcances de lo que la Suprema Corte resolvió en este caso que involucra un despido injustificado por razón de discapacidad. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestras invitadas, con Alma Rubi Villarreal, con Mariana Díaz Figueroa, de este amparo directo en revisión el 3708 diagonal 2016 y el tema, el tema que aborda la segunda sala de la Suprema Corte sobre los despidos injustificados por razón de discapacidad. Quiero ahora regresar contigo, Mariana, para plantear un tema creo yo interesante en la lógica argumentativa que está inmersa en la sentencia alrededor de las pruebas y particularmente de un elemento probatorio que la empresa presenta y que luego la Corte, en fin, dice que no tiene valor probatorio, que no es eficaz, que es una fe de hechos notarial, una fe de hechos notarial, la empresa acude a un notario a que dé testimonio de ciertos hechos, ciertas constancias que están en los teléfonos celulares, en los mensajes que la trabajadora intercambia con la empresa, con diversas personas de la empresa, etcétera. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Mariana, si fueras tan amable. Sí, como tú bien mencionas, es una fe notarial, ¿no? La propia empresa pide al notario que levante esta fe hechos, sin embargo, lo que dice la Suprema Corte en la sentencia es que esta prueba no reúne las características que requiere el derecho procesal en materia laboral, o sea, no se le da oportunidad a la trabajadora de establecer testigos de descargo que hablen al respecto, no se pone una fecha y una hora sobre esta prueba y además es una cuestión totalmente, digamos, de carácter individual porque lo pone la misma parte. Entonces, en la sentencia, esta prueba termina careciendo de valor y digamos que esta fue la prueba primordial sobre la que el tribunal colegiado determinó todas sus sentencias, sin embargo, te digo, no cumple con todas las características necesarias para ser válida en derecho laboral y por tanto la Corte determina que no es válida y mucho menos porque no determina el punto concreto controvertido que la Suprema Corte establece que es justamente el aspecto discriminatorio del despido y es algo sobre lo que no, no se pronuncia esta prueba porque esta prueba iba más enfocada como a la falta de probidad. Así es, exactamente. Quiero, quiero regresar ahora con, con, con usted Alma para precisar este punto porque seguramente imaginemos que están viendo el programa personas interesadas en el derecho laboral mexicano, personas que incluso pudiera ser que trabajen en, en las juntas de conciliación arbitraje, en, en la jurisdicción laboral en términos generales y, y se pregunten, bueno, si la empresa hubiera actuado de buena fe, digamos, ¿qué tendría que haber hecho? Porque ya nos dijo Mariana, esta prueba que la empresa aporta a la postre la Corte lo considera como un elemento probatorio ineficaz, pero la sentencia también hace una diferencia entre este mecanismo probatorio y lo que se tendría que haber hecho. La, la Corte es propositiva incluso en la sentencia cuando refiere, no se observó el debido proceso en términos de esto que Mariana ya narraba de los testigos, etcétera, y también de un levantamiento de acta administrativa que fuera suficientemente detallada para proceder al despido justificado, efectivamente. Ayúdenos a entender también esta parte, Alma, si fuera usted tan amable. Sí, en, en materia laboral, en concreto, en el apartado A, no existe una obligación de levantar un acta administrativa ante un posible hecho que transgreda la relación trabajo-patón de las actividades que desempeña una persona trabajadora y que la persona empleadora esté obligada a hacerlo. Sin embargo, como en el caso concreto, esta fe de hechos se equipara a esta, a esta acta administrativa, tiene que cumplir con las reglas del debido proceso, como lo mencionaban ustedes. ¿Qué significa? Se dijo, a ver, esta prueba puede tener valor, pero esta prueba no tiene pleno valor para desvirtuar este, este hecho que se está, que está en juego, que hay indicios razonables, como decíamos, de discriminación. Por lo tanto, para que pudiera tener valor esa acta administrativa, es que se le hubiera seguido las reglas mínimas de oportunidad, lo que se conoce como las reglas del debido proceso legal, a la parte trabajadora. Por lo tanto, debiste haberle dado la oportunidad de citarla, de ofrecer testigos, y sobre todo, de repreguntar a los testigos, a las personas que aparecen únicas, solamente aparecen los representantes de la empresa, tres personas, y en este acta por supuesto que no hay firma ni de estas personas que aparecen como testigos, ni tampoco de la propia trabajadora. Entonces, a la trabajadora se le dejó en completo estado de indefensión, porque no se le dijo cuál era la causa, no se le dijo qué día, sino sorpresivamente se le citó a la oficina, ahí estaba el actuario, perdón, el notario, y estaban tres personas más representantes de la empresa y ella sola. Entonces, pues, dijo, por lo tanto, carece de pleno valor probatorio. Y este es un requisito mínimo que tiene que seguirse si tú decides, persona empleadora, levantar este acta administrativo. Ahora, si me permites, además había otros elementos de prueba. Como bien lo señalaba Mariana, no prueba el hecho de la discriminación, estaba enfocado a una cuestión legal, ¿verdad? Pero además, había otros elementos que la propia empresa había ofrecido. Por ejemplo, hay otro acta notarial de esta persona, donde da fe que el celular que le habían entregado antes a esta abogada, había escrito dos mensajes en concreto. Y en esos dos mensajes en concreto, ella le agradece a su director general que, pues, la oportunidad que, pero que era la primera vez que la despedían de un centro de trabajo. Entonces, ahí está la prueba también que viene a robustecer el dicho de la trabajadora, ¿verdad? De que la habían tratado de despedir con anterioridad. Y también está, además, un acta, un acta que levantan a esta trabajadora aproximadamente tres meses después de que le diagnostican el cáncer con metástasis, donde, donde le, no regresa en la tarde a trabajar y dice, bueno, este, te aviso que si vuelves a incumplir con tu horario de trabajo, te despido. Que suena muy fuerte cuando con una actitud aparentemente de la, por parte de la empresa, de que le daban todas las facilidades, que la recibieron con un desayuno. Y finalmente hay también un otro mensaje, que hay una acta notaría que da fe de ese, en el celular de la trabajadora, donde señala que le pide a su jefa inmediata que se siente muy mal, que fue, le pusieron una inyección, y que se siente muy débil, y que le pide de favor que no, no se lo descuente, sino que se lo tome a cuenta de vacaciones. Esto va mostrando, ¿verdad?, la actitud de la empresa, que fue en realidad de, de, de rechazo, de hostigamiento, de acoso, y que, bueno, abona, además, que no había probado, que por una causa diversa se le había despedido. O sea, la de falta de probidad y honradez, ¿verdad? Exactamente. Y conectado con esto, en relación a este comentario que Alma nos comparte, Mariana, te quiero plantear lo siguiente. ¿Qué papel juegan, ya se mencionaron, pero me gustaría entrar un poquito al detalle, ¿qué papel juegan aquí los tuits de la trabajadora? Y esto es importante porque también yo creo que siempre las sentencias de la corte tienen un papel pedagógico, un papel para aprender, pues también para casos futuros, etcétera, y un poco es el sentido de este programa, justamente. ¿Qué, qué, qué papel juegan los tuits? ¿Qué papel juega esta, este ejercicio de libertad de expresión a través de las redes sociales que la trabajadora hizo? Y como muy bien Alma lo precisaba al inicio, también en comunicación con personas que tienen una cierta capacidad de influencia en la opinión pública. Por ahí estaba mencionado Joaquín López Dóriga, creo recordar Carlos Loret también, en fin, había Carmen Aristegui, había varias personalidades de los medios de comunicación a los que la trabajadora se dirige por medio de Twitter haciendo reclamos en contra de la empresa. ¿Y cómo entender esa parte también del caso, Mariana, si fueras tan amable? Sí, claro. Lo que dice la parte trabajadora en estos tuits es, ella se queja justamente de que fue un despido injustificado y discriminatorio, sobre todo hace alegación a esta parte discriminatoria, y esto es lo que toma la empresa, uno de los elementos que toma la empresa y que trata de establecer como prueba para demostrar la falta de honradez y probidad de la trabajadora, porque dice que en virtud de esos tuits en donde ella alega que fue despedida por motivos de discriminación, digamos que se hace una argumentación contraria a los intereses de la empresa, se le afecta y por lo tanto, pues se le pierde la confianza y es razón suficiente para alegar despedirla, ¿no? Sí. Pero justamente aquí creo que de nuevo la sentencia hace una distinción importante sobre este tipo de pruebas y sobre lo que realmente se hace, ¿no? De facto, lo que realmente hace facto la empresa, porque justamente no puede alegar todo esto diciendo que no tiene un carácter discriminatorio su actitud en sí misma, ¿no? Oye, y ahí digo, yo sé que no es materia de esta sentencia, aunque la Suprema Corte tiene muchos precedentes en materia de libertad de expresión, pero quizá también valdría la pena, ahí lo apunto para los laboralistas, ¿verdad? Que seguramente, bueno, además de Alma, pero aquí están viendo el programa algunos laboralistas seguramente, valdría la pena algún día reflexionar a fondo sobre el alcance de la libertad de expresión a través de las redes sociales de los trabajadores, porque no es el primer caso que se presenta. Ya ha habido anteriores asuntos también en donde los trabajadores utilizan las redes sociales, a veces Twitter, a veces Facebook, a veces los videos en YouTube, etcétera, donde se quejan de sus patrones, se quejan de las empresas en las que trabajan o de las condiciones laborales y son despedidos. Entonces, si esto es un uso correcto, si es un uso excesivo, etcétera. Incluso ha habido escándalos hasta políticos. Me acuerdo de una persona que trabajaba en una aerolínea, seguramente ustedes tienen presente ese caso, en una aerolínea y publicó un tuit, pues un poco, pues en fin, incómodo para algunos, desde el punto de vista de algunos, y también pues tuvo gran repercusión. Ahí valdría la pena llevarnos esa tarea. Déjeme ahora regresar con usted, Alma, para lo siguiente. A ver, pensemos en, usted ya nos lo dijo muy bien, la trabajadora gana el asunto ante la Junta de Conciliación, luego es el colegiado el que mantiene un criterio divergente, pero pensemos en la consecuencia de haber obtenido un laudo ante la Junta favorable para la trabajadora. ¿Se tenía que reinstalar la trabajadora o no? Y se lo pregunto porque hay una reflexión también en la sentencia por parte de la Segunda Sala sobre si tenía el carácter de trabajadora de confianza o no lo tenía, y en función de cuáles eran las tareas que esta persona desempeñaba en el interior de la empresa. ¿Cómo entender esa parte también de la sentencia, Alma, si fuera usted tan amable? Fue un argumento que utiliza la empresa ya en el amparo directo, donde dice que efectivamente, pues, es una trabajadora de confianza y en última instancia, pues, no puede regresar a trabajar. Sin embargo, la ley fuera de trabajo es muy clara en el artículo 9, donde dice que deben entenderse por personas trabajadoras de confianza aquellas que realizan actividades de dirección, vigilancia o fiscalización. La empresa desde el principio solamente mencionó que era, que realizaba, que era una trabajadora de confianza, pero hay múltiples jurisprudencias por parte de la Suprema Corte de Justicia que dicen, no es suficiente, tienes que demostrar cuáles eran las actividades. Y finalmente había por ahí un contrato que ella también exhibe, donde las funciones que realizaba para nada se debe de, se entendía que realizaba una función de dirección, de vigilancia o fiscalización, que además la ley fuera de baja, no solamente exige este tipo de actividades, sino que además deben de ser de orden general. Entonces, pensar que ella tenía una función de dirección o de vigilancia, fiscalización a nivel empresa, o sea, como directiva, pues, por supuesto, primero ni siquiera quedó, fue parte de la litis, pero además no había ningún elemento que lo demostrara. Por lo tanto, tenía derecho a ser reinstalada. Además, en este tipo de asuntos de despido por discriminación, hay que tener presente que la actitud de la empresa va a ser encubrir, o la persona quien despida por estas causas discriminatorias va a tratar de cubrirlo, de ocultarlo, y por lo tanto, por eso la valoración de los medios de prueba, pues, tiene que ser de una manera mucho más estricta. Y también tenemos que tener presente aquí un aspecto que me gustaría destacar son los exámenes médicos, ¿verdad? Este es otro aporte de esta resolución de secretario de la segunda sala, porque se dijo, atendiendo al derecho comparado, por supuesto que se pueden pedir atendiendo a las actividades o la naturaleza del puesto desempeñado, pero en principio, en este caso, el gerente de desarrollo de negocios, no había una justificación por la cual tú pedirás un examen médico cuando ciertamente no está comprobado, pero bajo el dicho de la trabajadora era ya había terminado el proceso de selección. Por lo tanto, este examen médico se considera también discriminatorio, porque no había ningún nexo, ningún vínculo que justificara el que se hubiera pedido este examen médico y pues que por supuesto discrimina. Valga el símil, me viene ahorita a la mente el caso de la famosa ministra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ¿verdad? Ruth Bader. ¿Cuántos años ella no estuvo, más de una década, con cáncer, ¿verdad? Y eso nunca trajo como consecuencia que se le retirara de su trabajo. Seguramente se le dieron las facilidades. ¿Qué era lo que se esperaría de una persona empleadora en estas condiciones? A lo mejor el home office, a lo mejor a distancia, pero no mostró ninguna actitud que pusiera de manifiesto las facilidades ante esta situación. Y Mariana, bueno, pues como dicen, tiene fama pública, ¿verdad? Ella ha explorado mucho estos temas de las barreras sociales. Más bien en el imaginario colectivo son más los obstáculos que están barreras propias, ¿verdad? Que lo real, ¿verdad? Que el impedimento real para desempeñar cualquier puesto o actividad. Y ahí es donde tiene mucho sentido esta construcción del llamado modelo social de la discapacidad, sobre el cual me gustaría también preguntarles a continuación. Pero antes tenemos que ir a una pausa. Nada más una precisión, Alma. Ayúdanos a entender esta parte entonces, porque esto es muy importante para el derecho laboral mexicano. El carácter de trabajador de confianza, por tanto, no se puede presumir. Se tiene que acreditar en función de la tarea. ¿Es esto correcto? Claro, atendiendo la ley fue de trabajo, la regla general es que es un trabajador lo que se conoce como de base o por tiempo indefinido. Por lo tanto, y esta clasificación, ¿verdad? Que es un obstáculo muy serio porque es muy fácil que con la simple denominación que se establezca en el contrato colectivo, en algún documento unilateral, se diga, si ahí dice que es de confianza, es de confianza. No, hay muchas jurisprudencias secretarias que dicen, sobre todo en el apartado A. En el apartado B hay otras condiciones, pero en el apartado A, en concreto, no solamente es que demuestres que realizaba estas funciones de dirección, vigilancia, fiscalización, sino que además tiene que ser de carácter general. O sea, que son realmente los directivos de la empresa quien toma las decisiones a nivel de toda la organización empresarial. No solamente porque tengo a mi cargo dos o tres personas o un equipo de diez, si yo no decido cuándo entran, cuándo salen, cuándo se van de vacaciones, dónde están instalados, si yo no decido cuáles son las políticas, pues por supuesto que no soy una trabajadora de confianza. Y como es la excepción, la regla general es que es por tiempo indeterminado, por lo tanto, la parte empleadora tiene que acreditar ese carácter excepcional. Estamos hablando que las personas de confianza son carácter excepcional y por lo tanto tiene que haber una prueba muy clara, muy contundente para demostrar esta naturaleza. Y una segunda precisión, nada más en relación a su comentario tan atinado, tan pertinente, esto de los exámenes. Esta reflexión de la Corte se puede extender a otras empresas, a todas las empresas. No se puede hacer exámenes de salud, salvo que guarde una estricta relación el tema de la salud con el desempeño de la función laboral. ¿Esto es así? Exactamente. Sí, no significa que ningún puesto desempeñado, ninguna actividad, no sé, pienso ahorita así rápidamente, no sé, una persona del aeronáutico, un piloto, ¿no? A lo mejor la salud es un requisito indispensable que tiene que ser previo. Se justifica por la actividad desempeñada, por el riesgo que puede poner a otras personas a su cargo, el mismo, incluso a la empresa o a la gente a su cargo. Pero tiene que haber ese nexo, tiene que haber una justificación, ¿verdad? Por supuesto que es válido, es plausible, como se utiliza mucho en la Corte esta expresión, pero tiene que estar justificado, tiene que haber una razonabilidad, ¿no? Y en este caso no había nada. Este puesto de gerente de desarrollo de negocios, en principio no había una justificación. Y además nunca se pidió de lo que narraban o había una justificación de por qué la empresa nunca dio un razonamiento de por qué era necesario ese examen, ese examen médico. Que a la postre le pudo, a lo mejor, no sé si eso suena un poco exagerado, salvarle la vida porque eso le permitió a esta trabajadora atenderse y tomar cartas en el asunto, bueno, esa es otra cosa. Pero laboralmente hablando no había una una justificación, ¿verdad? Y por lo tanto se entiende que es discriminatorio. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestras invitadas de este Amparo Directo en Revisión, el 3708-2016 y todo lo que tiene que ver con despidos injustificados por razón de discapacidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando, seguir comentando los alcances, los contenidos de esta importante sentencia de la Suprema Corte recaída, dictada en el Amparo Directo en Revisión 3708-2016 y esta cuestión de los despidos injustificados por razón de discapacidad. Quiero regresar contigo, Mariana. Efectivamente, como Alma Jatinamed señalaba, pues tú has estado en este desarrollo, en esta promoción del cambio de modelo de comprensión de la discapacidad. Referiste también, con toda razón, que la sentencia cita una tesis de jurisprudencia sobre el modelo social de la discapacidad. Y yo ¿no te parece, Mariana, que esta sentencia también se, digamos, se orienta en la línea de lo que en algunas otras oportunidades la Suprema Corte ha llamado juzgar con perspectiva de discapacidad? ¿No te parece que también es un llamado de atención a los juzgadores, sean las juntas de conciliación arbitraje, como en este caso, sean juzgadores locales, federales, etcétera, para ponerse esta especie de lentes, déjame usar este simil, una especie de lentes que identifiquen, que vean la discapacidad, juzgar con perspectiva de discapacidad. ¿Cómo ves esta parte, Mariana, por favor? Sin duda, creo que como tú lo mencionas, eso se refleja claramente en la sentencia y creo que es importante explicar por qué. Como bien lo mencionaba la licenciada Alma Rubí, son las barreras, ¿no? Las barreras del entorno, las barreras actitudinales, son las que al final limitan el ejercicio de derechos. Y aquí vemos claramente cómo se reflejan barreras actitudinales. ¿En qué? En prejuicios y estereotipos que establece la empresa y que entonces es un simil, entendiendo de tú tienes cáncer, entonces estás enferma, ya no me eres útil para el trabajo. Y eso en realidad lo que nos refleja es meramente el modelo médico asistencialista del que estamos tratando de cambiar ese chip, porque justamente con un diagnóstico que es el cáncer, lo asimilan totalmente a discapacidad y por lo tanto a que la persona ya no es útil para el empleo. Y esto es un error muy común y también un acto discriminatorio a todas luces, ¿no? Entonces, lo importante es cambiar esta percepción y como decíamos anteriormente y como lo reconoce la propia sentencia, no es que una persona que padece cáncer, por ejemplo, sea sinónimo de persona con discapacidad. La enfermedad es mucho más amplia, ¿no? Sin embargo, esto es resultado de las barreras del entorno. En este caso, las barreras que pone la empresa ante no considerarla ya apta para trabajar y sobre todo no hacer ciertos ajustes razonables, como mencionábamos, no se flexibilidad en el trabajo, en que pueda ser home office, en que se puede ir más temprano a casa. Esa flexibilidad es muy importante justo los ajustes razonables que tendría que hacer un empleador frente a este tipo de situaciones. Lo que vemos que no hace la empresa y por el contrario obstaculiza totalmente para poder tener una razón para correr a esta persona. correcto. Me gustaría complementar esto que acaba de decir Mariana y tener presente que en este criterio que se habla de estabilidad laboral reforzada, hay que tener claro que no significa que la persona empleadora no puede despedir a las personas en este caso incluso que presentan cáncer. O sea, el tener cáncer no significa, no es una patente de corso, ¿no? Evidentemente, si hay una causa diversa, en el ejemplo podría ser que le robó, que le defraudó, por supuesto que la persona empleadora, a pesar de que esta persona tuviera cáncer, puede despedirla. Pero este principio lo que habla es de dar una mayor protección a estas personas por la vulnerabilidad en que se encuentra cuando más requieren la atención médica, cuando más requieren el apoyo de la persona empleadora es cuando están más frágiles y resulta que se les despide, ¿verdad? Porque por esos obstáculos, esas barreras en el entorno social que dicen no me va a funcionar, ¿verdad? Y me va a generar una serie de problemas que por supuesto que hay una serie de medidas que tiene que tomar la persona empleadora, como poder hacer el home office, como ya mencionábamos, ¿verdad? Pero lo que se procura es, como no demostró que hubiera una causa diversa, por lo tanto hay una presunción de que fue por razones de discriminación, ¿verdad? Y por lo tanto, pues la idea es proteger que realmente gocen de derechos estas personas que históricamente han sido vulneradas, que han sido desprotegidas, ¿verdad? Las estadísticas, la historia nos enseña cómo es una de las causas mayores, incluso actualmente, por las cuales son despedidas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la Junta 19, que se ocupa de los grupos vulnerables, además de las mujeres trabajadoras, que es la primera causa de despido, la segunda causa es por padecer cáncer. Es hombre y mujeres, ¿verdad? Pero principalmente en mujeres. Pero esta es una causa, entonces, es muy importante que hay que, todas las personas que se encargan de impartir justicia, tomarlas en cuenta y no confundir de que es una protección absoluta y que la persona empleadora no tiene esa facultad. Claro que es un derecho de la persona empleadora si incurre en cualquiera de las causas legales que se establece en la Ley Federal de Trabajo para despedir, por supuesto. Pero cuando no demuestra, ¿verdad? Cuando lo que está presente en realidad fue que trató de ocultar que la razón por la cual la despidió fue después de que se enteró del cáncer, ¿verdad? Cambió totalmente su actitud, pues entonces es ahí cuando cuando el Estado tiene que proteger por este, pues, estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas trabajadoras. Ahora, ahí el concepto que la sentencia desarrolla, usted misma ya lo acaba de referir, nada más para precisar, es estabilidad laboral reforzada, por tanto, digamos, esa sería la clave de comprensión del punto que nos está haciendo a favor de compartir, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué significa este principio? Que requiere una mayor carga argumentativa para que difiere de la ordinaria, de la causa legal, decíamos que está en la ley, que cabe resaltar que si bien en el artículo primero constitucional establece 10 categorías, 10 criterios por los cuales se prohíbe nuestra Carta Magna discriminar, en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 2, se establece cuál es el concepto de trabajo digno, y por trabajo digno o decente, que es un criterio de la Organización Internacional del Trabajo, debe entenderse, por supuesto, un salario remunerador, por supuesto, derecho a la seguridad social, por supuesto, también el derecho a los, al derecho de sindicación, de contratación colectiva o de huelga, de capacitación, incluso, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, todo esto abarga, pero lo que quiero resaltar aquí es que además de las 10 categorías o criterios que enuncia el artículo primero constitucional, en este artículo 2 se agrega una más, que es la condición de migrantes, o sea, amplía esta categoría aún en la Ley Federal de Trabajo, pues porque históricamente se ha demostrado, ¿verdad?, que hay una tendencia cuando presentas cualquiera de estos, estas condiciones, ¿verdad?, o criterios que enuncia nuestra, nuestra constitución, ¿verdad?, pues hay una tendencia desgraciadamente a estética. Sin duda, sin duda alguna, y las estadísticas, como ustedes ya lo señalaban, así lo, lo acreditan de manera fehaciente. Déjame regresar contigo, Mariana, para preguntarte lo siguiente, ¿no te parece que esta sentencia, lo que está reflejando de fondo y la invitación que hace la argumentación de la segunda sala de la corte es hacia una concepción, digamos, reforzada o renovada, en fin, como le queramos llamar, de la igualdad? No, no es también, más allá de las cuestiones laborales, que efectivamente son el fondo y todos estos usos de técnicas argumentativas, etcétera, pero de fondo no ves también una lucha inconclusa, todavía que falta mucho de deliberar en favor de la igualdad, y me gustó mucho la referencia que hace Alma de la igualdad sustantiva, de la igualdad de facto, no de la igualdad formal. ¿Observas estos lineamientos en la sentencia, Mariana? Sí, sin duda. Creo que es una gran sentencia que nos refleja, justamente como decía la licenciada Alma Rubí, la igualdad sustantiva, ¿no? Más allá de los estándares de no discriminación que puede establecer el artículo primero constitucional o la propia ley federal del trabajo, que por cierto también hace referencia expresa a la no discriminación por motivos de discapacidad, más allá que se encuentre en ley, creo que es la idea y la invitación de tomar los elementos fácticos, ¿no? Y la realidad social y convertirlo en una igualdad sustantiva, ¿no? Dejar lo que dice la ley y aplicarlo en los casos concretos, que si lo vemos sin una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva en este caso de discapacidad en un sentido amplio, quizá no encontraríamos o no llegaríamos a la conclusión que llegó el proyecto, ¿no? Y nos quedaríamos en la conclusión a la que había llegado el tribunal colegiado aplicando de manera estricta estándares del derecho laboral, pero si vemos el contexto y la complejidad del caso concreto, entonces nos encontramos con elementos que generan una discriminación directa, ¿no? Y no es una discriminación digamos de manera irrestricta a cualquier persona, sino es a un cierto grupo de persona en específico, en este caso una persona que tenía cáncer y que por las circunstancias del contexto podía considerarse como una persona con discapacidad, tomar estos elementos y hacer efectivo el artículo primero constitucional y creo que es algo muy importante que hace la sentencia y es una invitación, así lo veo desde mi perspectiva, a partir de la sentencia y por lo tanto de la Suprema Corte a que se haga eso en casos futuros, ¿no? A que los juzgadores y juzgadoras velen por aplicar de manera efectiva la igualdad sustantiva en los casos que tiene en frente. Esa es una tarea, esa es una tarea muy muy importante en la cual sin duda alguna esta sentencia abona, también contribuye. Alma, le quiero preguntar lo siguiente, obviamente la sentencia se basa en el marco jurídico mexicano, hemos citado ya el artículo primero constitucional en este famoso párrafo quinto, tan tan afortunado y con tanta complejidad y tanta, tan fructífera desde el punto de vista argumentativo, hemos citado el artículo 123, la ley fea del trabajo, etcétera. Yo le quiero preguntar esto, ¿qué tanto también contribuye y hay que tomar en cuenta el marco jurídico internacional? Específicamente esos convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que a ustedes como laboralistas pues siempre les gusta citarlo y son oportunos y muchos de ellos han sido ratificados por el Estado mexicano, pero que me parece que no se citan tanto como se deberían los tribunales mexicanos. Ese derecho internacional laboral, ¿nos sirve también para este tipo de controversias, Alma? Sí, sin duda. Nosotros somos miembros, somos parte de la Organización Internacional del Trabajo, incluso este convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio sobre discriminación en el empleo y ocupación está citado en el proyecto, ¿verdad? Y cada vez hay una mayor tendencia, sobre todo ahora con la reforma del 2019, ¿verdad? Donde se le da mayor peso y donde incluso nuestro país ratificó recientemente el convenio 98 sobre la negociación colectiva, ¿verdad? Que era una vieja demanda. Pero bueno, cada vez más se le da mayor peso y mayor visibilidad a estos criterios. Recientemente incluso un seminario donde vienen expertos de la Organización Internacional del Trabajo a capacitar al Poder Judicial, el Instituto de la Judicatura Federal, para difundir de mayor manera estos convenios. Y el convenio 111 es uno de los ocho convenios fundamentales de la Organización del Trabajo y que precisamente establece que cualquier conducta que anule o altere, ¿verdad? dice este, el convenio 111, pues será obviamente en el sentido de la ocupación o del empleo, pues se entenderá que es discriminatorio. Hay una presunción de que es discriminatorio y este es un convenio de hace bastantes años, ¿verdad? Ahora, ahí en ese punto no faltaría tal vez, y qué bueno que se hagan seminarios y congresos, etcétera, pero no faltaría un poco de difusión. Me parece que la cultura todavía de los abogados laborales en general, habrá excepciones, por supuesto, pero en general no entiende o no concibe como absolutamente obligatorios o vinculantes estos convenios de la OIT y por tanto como que no se estudian, como que el elemento con el que normalmente desempeña la profesión de un abogado laboralista, pues es su constitución con el 123 y su ley federal del trabajo, pero son vinculantes, hay que decirlo, hay que reiterarlo con todas sus letras, Salma, ayúdenos con esta parte, ¿obligan? Sí, claro, sí, incluso la, la, en 1998 la Organización Internacional del Trabajo emitió una serie de declaraciones y principios y dice que por el simple hecho, todo Estado miembro, por el simple hecho de pertenecer, está obligado a, a fomentar, a difundir y aplicar esos ocho convenios fundamentales, que es el de la, el de la libertad sindical, el convenio 87, el convenio 98 sobre la negociación colectiva, este convenio 111, el convenio sobre la discriminación, que es el, el de la discriminación en la ocupación y el empleo, sobre el, el salario entre hombres y mujeres igual, todos estos convenios son básicos y estamos obligados a invocarlos. En el, en el criterio que estamos comentando, también se invoca la convención sobre las personas, este, con discapacidad, ¿verdad? Que no solamente está ratificado por México, ¿verdad? Eh, sino que además que fue a iniciativa de, de, de un mexicano, de Rincón Gallardo, como todos sabemos, para proteger estos derechos de las personas, eh, con, con, con discapacidad, ¿verdad? Entonces, pues son ordenamientos que nos obligan, que reitero, no solamente esta, esta convención, este, fue ratificado por México, sino que además, eh, fue, salió de aquí de México, como dicen, fue una propuesta Made in Mexicana, este, pero que efectivamente tiene usted toda la razón de que no, de que hay una tendencia, desgraciadamente, hasta ahora creo que ha ido revirtiéndose, pero de, de, de invocar poco en nuestros, en estos razonamientos, este, los, los, los criterios de la OIT. Y hay una serie incluso de criterios de la organización de la, de la OIT, sobre todo el tema de libertad sindical, que bueno, es un tema en el cual nos hemos metido un poquito, este, donde son totalmente desconocidos, ¿verdad? Y que es muy importante, pues, pues, partir de que ya son parte de nuestra, de nuestra ley interna. Estamos, estamos obligados, ¿verdad? Estamos obligados. Excelente mensaje para terminar el programa. Y qué emoción escuchar de usted, Alma, esta cita de la figura, para mí, legendaria de Gilberto Rincón Gallardo, que tanto hizo, tanto contribuyó a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos humanos y a la lucha contra la discriminación. Es una figura que tenemos que recordar y tenemos que respetar su memoria, porque fue una vida ejemplar la de don Gilberto. Me consta en lo personal y hay muchas personas que podrían dar el mismo testimonio. Alma Rubí Villarreal, Mariana Díaz Figueroa, gracias, gracias a ambas por ayudarnos a entender esta sentencia, la del amparo directo en revisión 3708 de ONAL 2016, y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión, comentario y análisis sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.